Truco Old School, como sacar a Iori, Leona y al New Face Team en Modorochi en King of Fires 97. Seguimos con los trucos de la compañía SNK y en esta ocasión le ha tocado el turno a un gran clásico de la compañía y el cual hizo aún más famosa a la saga de King of Fighters. Estos son los trucos de King of Fighters 97. Para elegir a Iori Orochi tenías que hacer lo siguiente. En el menú de selección de personaje mantén presionados Start y Marca. Atrás adelante, atrás adelante, atrás adelante, más golpe fuerte y golpe débil al mismo tiempo. Iori Orochi es uno de los personajes más trabadores de la historia de los juegos de pelea. Fácilmente podrías ganar solo brincando y tirando patadas por la rapidez con la que cuenta el personaje. Para poder elegir a Leona Orochi, haz lo siguiente. En la pantalla de selección del personaje mantén presionado Start y Marca. Arriba-abajo, arriba-abajo, arriba-abajo. Más patada fuerte y patada débil al mismo tiempo. Leona Orochi al igual que Iori Orochi tienen mucho poder. Sus supers restan bastante energía y con pocos golpes puedes derrotar fácilmente a tu rival, lo que convertía a ambos personajes en los más usados del juego. Para elegir al New Face Team Orochi, haz lo siguiente. En la pantalla de selección del personaje y una vez desbloqueados de Iona Orochi y Iori Orochi, presiona Start y Marca lo siguiente. Arriba-atrás-abajo-adelante-arriba-abajo. Más golpe fuerte y patada débil al mismo tiempo. El New Face Team Orochi no es igual de fuerte que Leona e Iori en el mismo estado, pues a pesar de que son fuertes los tres integrantes del equipo, estos están un poco más balanceados, aunque también tienen movimientos que hacen mucho daño. Si quieres elegir la pose de festejo de tu personaje, mate en presionado algún botón de ataque cuando ganes. Cada botón da una pose distinta y esto funciona en la mayoría de los King of Fighters. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina